Hacerme el favor de comportarte los dos, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Chico! ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué pasa, papá? Nada. ¿Qué pasa, tío? Levanta, ¿qué haces? Imagino que será Chico el productor, ¿no? Ahí estoy, ahí estoy yo. Encantado. Ya hemos hecho esto otras veces, entendemos, sí. Bien, vamos al lío. Todo lo tengo, compadre. Todo. Se va a liar, se va a liar. Lo va a flipar. ¿A quién has venido aquí a cantar? Calmona, canelita, también hacemos cosas con muchos artichas. Bueno, ahí tiene el tablón, está lleno de artichas, de un montón de gente. Bueno, la entrada, tú sabes, regular con ello un poquito. Tú sabes, me dedico a esto. Estoy acostumbrado a trabajar con gente humilde, ¿no? Por lo pronto humilde, ¿no? Pero que va, han llegado aquí, no sé. Muy guay, empezó guay, pero tú sabes. Cojeando un poquito. Al principio, cojeando todo un poquito. Y nada, han venido con el tema. Tema no viene. Han venido con las voces. No cantan nada. Ve desando al revés. Ve desando al revés. Empieza tu mensaje. Paciencia. Empieza tú, empieza tú. ¿Pero ellos han grabado alguna vez o...? No sé. Pero paciencia, chico, paciencia, corazón. Escucha, da influencia dos mil millones y medio de visitas. ¿Para qué? Y se vienen cositas. Muy bueno, no será cuando no nos conoces. Empezó Tokio porque me pidieron dinero. Ellos siempre están pidiendo, siempre son así. Me pidieron, aparte del dinero, me pidieron una colaboración. Yo los conozco desde chicos, del barrio. A mí me da mucha lástima. Porque el Cristian siempre está toliado con la Shari. Siempre unas peleas. El cabeza. La madre, todo agobiado. Un centro en otro. Y digo, guillo, a ver si esto le da un poquito de vidilla. Y hago la colaboración con ellos. Le da un poquito de rollo. Y guillo, porque les tengo cariño. Porque en verdad son buena gente. Escúchame. ¿Tú qué prefieres? ¿Que yo tire por arriba o por abajo? ¿Pero tú qué crees? ¿Que esto es carnaval o algo o qué? Hortotunet. Hortotunet. ¿Cuál es el botón del Hortotunet? Arriba del todo. He echado una mezcla lógica. Arriba del todo el Hortotunet. He echado un botón. Eso es las cosas modernas que está guay. ¿Pero tú quieres o qué? Que eso, vinieron un poco ahí con el rollo del autotunet. Que tú sabes, que ahora está todo el mundo con esto, con el autotunet. Pero el autotunet no es como parece en internet que lo pone tú y hace milagros. ¿Sabes? Que el autotunet hay que por lo menos canta un poquito. No puede cantar como dos cabras ahí. ¿Me entiendes? Como dos hibos pegando perrío ahí. ¿Sabes? Guapísimo. Mira. Las cositas del estudio son en tu sitio. ¿Vale, bicha? ¿Yo qué dices? Que yo comportarse, ¿no? Acabais de llegar. Que si el autotunet, que si no sé qué. Pero bueno. Tú sabes. Un poquillo de ego. Un poquillo de ego lo tienen. Todavía no han hecho nada. ¿Verdad? Pero bueno. Al final uno se dedica a esto y lo que intenta uno es ayudar a los artistas. Y ellos pues mira, tienen su punto también de artista. Hay que reconocerlo, ¿no? Como yo digo. Que ya me falla de oro. Escúchame. Métete ahora un quejito de rollo de... ¿Vale? Dale ahí, chico. Vamos a pisar. Perdona. Está bien. Está bien. Yo le daría un poquito, ¿no? Pues el tema va de Que el Cristian quiere volverse bueno Pero Pero las malas compañías Que no voy a decir nombres Que siempre están haciéndole Y no lo dejan cambiar Y él quiere cambiar A ver Lo que pasa es que el Cristian Siempre tiene el cabeza aquí Aquí todo el día Todo el día Si no fuera por ello Yo creo que el Cristian Hasta la FP se sacaba No, 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 no Es que así no es Así no es hermano Hermano así no es A ver, déjame a mí Déjame a mí impara Que yo tengo Déjame a mí pichar La influencia de primera Pichar Dale Ahora te lo voy a poner yo otra vez ¿En serio tío? Quillo chico ¿Dónde es para grabar? O para borrar ¿Dónde es para borrar? Sí, de esa grana Mira chulo Siéntate ahí, ¿vale? Venga ¡Messaya! Dale, dale Me llamo Messaya Que es una amiga mía Que yo trabajo mucho con ella Que me gusta mucho Como ella curra Y me dice Mira que tengo unos amigos Para allá para acá Que quieren hacer una idea Que me han llamado Para colaborar Pero vamos Que yo llego a saber Esto no me meto Ahora es lo que te digo En seco No estaría aquí Esto es buenísimo Esto es buenísimo Quillo, 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 quillo Dejadlo ahí Hacerme el favor ya ¿No? Paso, paso Ya, ponte, checo ¿Te vas a venir aquí a mi casa A decirme lo que tengo que hacer? Mira chico Contra antes lo hagamos ¿A dónde te tiendas? Que se ponga Que se ponga Que se ponga Porte tú, chico No te fases, hermano Ponte pichar Para que te hemos pagado, hermano Ponte pichar El litro El litro me habéis pagado Ponte, mano Que tú eres bueno Pichar Pero bueno La papelota de él Pero bueno Se va Que no voy más Que no Que no me traiga más Esta gente aquí Que yo he trabajado Con gente guay Y yo que son buena gente Que los conozco de ese Y no, no te los traigo Pero es que van a ir a mis sitios Aquí donde yo vivo En mi casa En el sitio No entiendes Bueno, pues nada El tema Tú sabes Viene compuesto La han producido Viene con una guitarrita De un chaval De ahí No sé si ¿Dónde? No sé ni dónde Tiquiti Y la producción El Shinsheta Es que es complicadísimo Los nombres Eso que se busca esta gente Y hablando de Tú sabes Las cosas de ellos De la calle De temática Nada Va a calado todo Al final se tiene que estar Arreglado unas cosas Para ellos Todos iguales Todos iguales Esta gente No hay por dónde cogerlo Por ver canelita Dirme que lo haga Una cachimita Dirme que lo haga Estimarlos de los nervios Dirme que lo haga Dirme compadre Dirme que lo haga Ese rollo Me falla Ese rollo Más centito Más rotito Más flamenco Venga Seguimos Dale, dale Yo me preocupo Porque la gestor Y de Instagram Robando motos Son nada más Que vacilar Y yo, ¿te vas a acercar el micro? No es más malo No elegís ¿Qué me ha tocado a mí? Al otra vez Al otra vez Y el nota aquí Trae una cerveza De no que hay que le habían regalado Por poco me cae la cerveza Ahí en la mesa Y yo Todo el mundo sabemos Lo que vale Estas cosas Que está un norte de trabajar Yo, pirulo Pirulo Grabas aquí Grabas aquí Para que esta gente Es empacada Para Mira Po Po De levantito Yo cambiaré Ese camino Dices que lo lograré Pirulo, pirulo, pirulo Pirulo ¿Estás bien, hermano? Pero bueno Que también hemos quedado bien Que al final queda bien Con el sábado Que no pasa nada Si nos viene más mejor Pero que no pasa nada Arte un magrego Empieza a ronear Marcando chilo Tiene que pasar Arte un magrego Empieza a marcha atrás Que yo Que no hagas popó Que se mete el sonido Que te lo has dicho Que te vaya para afuera Que tú me has dicho Que me vaya para afuera Tú me has dicho Que me haga un magrego Que tú no deberías ni de estar En esta canción Que tú no vas a entrar Y te has metido aquí Por toda la cara Que te vaya aquí Yo ya me estoy metiendo De influencia de aprendiz De primera Que te mato Que yo Que yo Que yo Que yo Que yo Te está enterando Te está enterando A mí me deja Te lo has quitado 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 Igual sonar más De verdad Que yo Si le llego a Fabé No los traigo Porque yo Tengo aquí Un compromiso Con el chico Que yo trabajo mucho Con él Es un profesional Y Quillo En verdad Me ha metido en el lío Pirulo Pirulo ¿Qué te pasa? Quillo Tú te estás tomando las pastillas ¿Estás bien? Seguimos Te quiero Te quiero Chico Te quiero ¿Te quieres tener cerveza aquí bebiendo? ¿Tú qué te quieres que chober, hermano? ¿Qué te pasa? ¡Qué te pasa! ¡Dale el pleito! ¡Chico, carajo! ¡Qué da, chico! ¡Dame la tamaña! ¡Dime que lo haga! ¡No es mi comio! ¡Dime que lo haga! ¡Dime la paña! ¡Dime la paña! ¿Qué? Que se acabó Se acabó Ya para tu casa Ya loco O sea, que seriedad hecha Con ella Pero me la va a terminar la canción ¿O no? No, es que no debería No debería Que eso lo se vale bien Bueno, es verdad, tú sabes Me la has liado, es verdad A ver, me la has liado a tope Ahora que, Quillo Al final tú estás aquí grabando Te pegas el show Aquí grabando un tema Y por eso Vas a abierto un poquillo Le has abierto el corazón un poquillo Y tú sabes Tiene problemas Con la parienta Con la charia Y mala penilla Le hemos dado Al final hemos conseguido Vincular un poquito La amistad con Con la música Y yo creo que tiene punto Yo creo que tiene punto la cosa Pero bueno Que tiene el rollo Al final le hemos buscado El rollito La producción La verdad que Ellos no están a la altura De la producción Por supuesto Pero tiene su Le hemos encontrado su rollo Por supuesto Mesaya Colabora con ellos Que ella sí es un artista Que a ella no le hace falta El autotune Por supuesto Viste a chicos Dame el pendrive La tío va a ir para mi casa Pero dale un poquito más de nuevo ahora ¿Eh? Está listo Está listo Está listo ya Está listo ya Está listo Dame el pendrive Vaya ¡Bua! 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 Lo siento chicos Nada vale la que me han dado Pero no te lo traigo más tío Arcan Madrego el pie zarronea Marcando estilo tienes que pasar